...segunda, Javiera Cañas, Atlético Santiago, 13 segundos, 11 centésimas. Y campeona de la prueba, Martina Valle, Universidad Católica, 11 segundos, 34 centésimas. Ya vamos a recibir sus premios a las atletas Martina Valle, Javiera Cañas y María Ignacia Montt. ...segunda, pero va a sonar más bien los 4 segundos. Pero bien, igual, ¿sabes? ¿Por qué es tesoro? No, no. Resultado final, lanzamiento disco Damas. Tercera, Pascala Bostón, Universidad Católica, 30 metros, 4 centímetros. Segunda, Amanda Peña, Atlético de Atacama, 32 metros, 44 centímetros. Y primera, Ivana Gallardo, Universidad Católica, 51 metros, 26 centímetros. Ya vamos a recibir sus premios a las atletas Ivana Gallardo, Amanda Peña y Pascala Bostón. Justicia, ¿verdad? History, ¿verdad? Y españa. Visita, ¿verdad? jamola Gallardo. No han presentado, no han ratificado su inscripción de postas de 4 por 100 varones Los equipos de OASI y Atlético Arambé y en damas en OASI Última oportunidad para confirmar sus equipos, Atlético Arambé y OASI en varones y damas Si no se ratifican no podrán perjudicar ¡Vamos Rocha! ¡Vamos Rocha! Reciben sus premios, sus vencedores de lanzamiento disco Reciben sus premios a los vencedores de Santo Largo Varones, en tercer lugar, I.A.M.S. Manchewe Segundo lugar, Matías Pérez, Universidad Católica Y campeón en torneo, Matías González, de Aguaguta 7 metros 17 centímetros ¡Vamos Contreras Galán! ¡Vamos! 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 el orden de pistas para la aposta de 4 por 100 damas es pista 2 universidad católica pista 3 4 manquiúe pista 5 auténtico santiago pista 1 oasis pista 1 oasis pista 2 universidad católica